¿Cómo podemos hacer para que tengamos unos buenos parámetros de cuánto debe subir máximo y cuánto debe bajar máximo? Hay unos pisos electrónicos que nos podrían servir para ese punto. La idea sería que el ascensor va bajando, va bajando, va bajando y tan pronto llegue al primer piso lo pisen, enviándonos una señal indicando ya no baje más. Se está destemplando, ¿lo vieron? Ahí se está destemplando. Mírenlo, se destempló, ¿vale? Entonces ya con el piso electrónico, si le colocamos este piso electrónico, tan pronto llegue y baje, lo oprima, nos manda una señal y nos dice, quieto, no baje más, ya no siga oprimiendo más, no siga entregando más señal al ala izquierda, el puente H, esta ala que estoy señalando, al ala izquierda, la parte de arriba es la que nos hace bajar, esta parte que estoy señalando, no esta parte, esta parte a la izquierda para subir, esta parte, el TIP 31C. Entonces, al oprimirlo, al oprimirlo, ¿vale? Al oprimirlo, pues no va a seguir entregando voltaje, ¿sí? Para evitar que pase, baja, baja, ahí, eso en particular, ahí se quedó encima de la cabeza de Darth Vader. Pero bueno, hay que templar nuevamente la línea, ahí está templada, ¿vale? Ahí ya quedó medio templado. Bueno, pues el piso electrónico es el que nos puede ayudar a esto, ¿vale? Otra aplicación del piso electrónico podría ser la siguiente, miren, está el piso electrónico, este es el piso electrónico. Entonces, yo diría que otra aplicación muy buena para esto podría ser que colocamos el piso electrónico en los pisos donde se va a parar el ascensor, tercer, cuarto piso, no sé, tercero, segundo, tercer piso, dependiendo de la estructura, pues que se haga, ¿vale? Entonces, traigamos varios pisos electrónicos, digamos que ¿cuántos pisos necesitaría? Dos pisos, no, cuatro pisos, podría colocar acá en el ascensor, entonces estamos en el ascensor, podría estar colocando aquí uno, así de esta forma, y otro más abajito, para que si al ascensor suba, entonces va subiendo el ascensor, ¿cuál es el de subir? Este es el de subir. El ascensor sube, por acá en algún punto, lo toque, lo toque y ya sepa el controlador, este punto es del piso uno, sigue subiendo ahí, este punto es del piso dos, es una forma, ¿sí? Yo creo que para los entrepisos, piso dos, piso tres, piso cuatro, ¿sí? No el piso uno, ni el último piso, podría ser una forma, otro es un sensor, un sensor infrarrojo y un sensor ultrasonido, metiéndole los tres pisos electrónicos, ultrasonido y un sensor infrarrojo, ustedes van a tener toda la exactitud que quiera, cuando el ascensor vaya bajando y necesite parar exactamente donde es el piso dos con el metro, la, con la medida exacta en centímetros, en metros, que tenga su edificio real, con la, con juego de estos tres, piso electrónico, infrarrojos y óptico y ultrasonido, se puede tener bien la exactitud para que si el ascensor sube o baja, pare donde debe ser. ¿Vale? Debería parar donde es. A ver, espero que acá desconecte el menos. ¿Vale? Ahora, otra cosa en particular, si ven que la subida y baja del ascensor no es, no es dura, no sale volando el muñeco, o está saliendo volando el muñeco. El muñequito no está saliendo volando, ¿por qué? Porque ese, el, el motor tiene una caja reductora. Una triple caja reductora. ¿Cuál es esa caja reductora? ¿De dónde sale esa caja reductora? Esto porque el muñeco no sale a volar. Y miren, note se viene en particular este motor. Miren este motor, que este motor sí sale disparado. El motor, miren este motor que está disparado, no como el motor del ascensor. Acá no, para que se vea. El motor del ascensor está muy despacio, está lento, el muñeco no se dispara. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué está pasando eso? Miren, entonces, este motor, compárenlo, este motor, frente a este motor, ¿qué está pasando? Porque un motor está muy lento y el otro está muy rápido. Si son también los dos motores de ese, muy rápido y el otro lentico. Porque hay una caja de piñonerías para el motor reductor, que reducen la velocidad de este motor, es como una bicicleta. Entonces, si yo muevo, si ven, eso tiene doble, la piñonería. Tiene la piñonería que está dentro del motor, en particular, más la piñonería que le colocamos arriba, para que pueda subir la polea, para que pueda subir o bajar. Eso hace que reduzca el motor. Si vemos aquí este motor, este motor sí está disparado. Las revoluciones por minuto de este motor que estoy señalando, están muy disparadas, están disparadas para hacer la comparación de este motor. Es decir, cuando vemos este motor, cuando vemos este motor que tengo aquí, cuando vemos este motor, este motorcito, y lo desarmáramos, pues va a servir todos los piñones que tienen acá. Entonces, de aquí debe salir, ¿qué? El motor, acá debe salir este motorcito así, y acá hay una caja de piñones. Acá debe haber una caja de piñones. Todo esto debe estar con una caja de piñones. Y la caja de piñones se engrana, se engrana al engranaje, reduciendo la velocidad, reduciendo o aumentando la velocidad, dependiendo de qué voltaje, pues esté transmitiendo. Este motor es el que está detrás de ese ascensor, que viene con su caja de piñones. Todo lo que es piñonería para reducir velocidad. Piñonería que viene en dónde? Dentro de todo este cuerpo amarillo. Dentro de todo este cuerpo amarillo, está esa piñonería. Más, ¿más quién? Más este otro piñón, este otro piñón, que nos sirve para qué? Para que suba y que baje esta vaina, ¿vale? Lo de ese motor que está atrás es el que está subiendo y bajando esta vaina. Hasta acá, y después bajar. Hasta ahí baja, y suba. Gracias a que, por eso el muñeco no sale disparado, ¿sí? Como se veía, acá, con este motor, como se ve, con este motor. Si yo primo y muevo este motorcito, este sí está disparado. Mire, eso está disparado. Por la parte trasera que vemos por allá, el ascensor. Utilización desde nuestro protoboard para manejo. ¿De quién? El ascensor, la parte, hasta ahora que se ha visto, la parte como mecánica de este cuento, junto a algo electrónica. Pero hay que meterle a este ascensor. Ya vimos el puente H. Tenemos nuestro puente H. Fuera de tener el puente H. Fuera de los engranajes de ese motor. ¿Cuál motor en particular? De este motor. Fuera de los engranajes de este motor. Entonces, fuera de los engranajes que tenemos en este motor, que reduce la velocidad, ¿cierto? Porque este es un motor, pero no motor reductor, gracias a los engranajes, por eso reducen los engranajes, ayudan a reducir la velocidad que se transmite, en el rotor, se reducen gracias a los engranajes, para llegar a este eje. Entonces, el motor tiene su eje. El motor sale disparado, con una velocidad grandísima. Se reducen con todos estos engranajes. Y se lo transmiten, toda esa velocidad reducida, con mayor fuerza, o si quieren, pueden colocar engranajes, para que aumente mucho más la velocidad, a todo este engranaje, que este es otro rotor, a este rotor distinto a este. Entonces, ya este sale, con una velocidad mucho más lenta, si la quieren. O aumentar la velocidad, y controlar la velocidad. Pero no hemos hablado todavía del PWM, que el PWM podría ser, mucho más el control, y más exacto de velocidad, de su rotor, que tiene por aquí, arriba. En este puesto, el PWM, para que aumente, a también disminuir la velocidad. Y como la vamos a poder descubrir, es con este motor, se puede descubrir, si la velocidad ha bajado o no, con este motor. Ya que este motor, nos está reduciendo, siempre la velocidad. Siempre está reduciendo la velocidad. Pero bueno, viene una pregunta, y es, si tenemos eso, con este motor, en la parte trasera, ¿de quién? Del ascensor. Por allá, este ascensor, en la parte trasera, la velocidad es reducida. Pues yo preguntaría, ¿y por qué, cuando traigo este carro, el carro, si sale con una velocidad disparada? Porque cuando trabaja, en este carro, lo que lo acabamos de espalda, entonces las ruedas, si salían disparadas. Porque estas ruedas, si salen disparadas. Si tiene la misma caja de velocidad, la caja de velocidad, que viene aquí y acá, este carrito, si podía salir disparado. Y si esto lo comparamos, con lo que se está trabajando, en este momento, que es el mismo motor, es el motor que está atrás, porque allá atrás, este muñeco, no sale embalado. porque la operación se está haciendo, es manual, la operación se está haciendo manual, miren que la operación se está haciendo, es a punta de oprimir, botón, suba, y baje, suba, y baje, es por eso, es por eso que, pues la velocidad se puede controlar. ¿Qué diría? Pues si vamos a meterle a dónde, vamos a meterle un arduino, en dónde, en este punto, si aquí, de aquí y acá, con el PWM, el PWM, llega aquí, a un módulo arduino, donde estaba el módulo arduino, yo tenía por ahí, un arduino, con el que les trabajé esta mañana, el arduino, donde quedó, arduino, entonces, llega un módulo arduino, por ahí, donde le sacamos el espacio, y metamos el arduino, por acá, entonces, si le metiéramos nuestro arduino, el arduino, también tiene tu salida PWM, ese arduino, tiene un PWM, y a su vez, dentro del programa, podría controlar, mucho más la velocidad, mucho más la velocidad, para que sea más lentica, o más rápida, porque esas llantas, si salen volando, disparadas, cuando ustedes hicieron, sus pruebas, porque ya las hicieron, con un PWM, con el arduino, y desde la nube, empezaban a programar, que una llanta más rápida, que la otra, que una llanta, tanto tiempo, parada, que la otra llanta, tanto tiempo, que arrancara, y salían disparadas, esas llantas, entonces, la pregunta es ahí, y acá, en este momento, cuando yo estoy utilizando, este mismo motor, este mismo motor, lo estoy utilizando, ¿en dónde? en este ascensor, en la parte de atrás, de este ascensor, en la parte de atrás, de ese ascensor, pues porque no sale, disparado el muñeco, porque pues es que, esto lo estoy siguiendo, así, todavía sigue siendo manual, ahí sigue siendo manual, o acá, esto sigue siendo manual, ahí todavía, sigue siendo manual, el cuento, manual, manual, si yo dejara esto, oprimido, pues claro, la velocidad, mire, la velocidad va a ser, aunque si lo dejo oprimido, tampoco es que la velocidad, sea tan alta, el muñeco no es que salga, disparado, mírenlo, a ver, ahí el muñeco, no sale disparado, y creo que en eso ayuda, así lo tenga oprimido, miren, el muñeco no sale disparado, el muñeco no sale disparado, ¿vale? y presten atención, este motor, este motorcito que estoy señalando, este motorcito, si miren que la velocidad es rápida, las revoluciones por minutos de este motor es, esto está disparado, este motor si está disparado, ¿vale? miren, eso está disparado, así lo te hubiera oprimido, pues yo creo que lo que es piñonería, lo que es piñonería, es lo que colabora en esto, todo lo que es piñonería, para mí, esa rueda en particular, yo la veo siempre grande, ¿sí? quiero es que comparen una cosa, un punto, esta rueda, el tamaño de esta rueda, frente a qué, a las dimensiones del edificio, eso ayuda a qué, a reducir también la velocidad, ¿sí? entonces, préstenle atención a esa rueda, cuando movamos, subir y bajar, como si ustedes van a un parque de diversiones, y en el parque de diversiones, se suben a la rueda, que es súper gigante, y usted demora y demora en esa rueda, para ir de un lado al otro, la más rueda grande sea, es otro factor, que va a ayudar mucho, al control de la velocidad, si entre más grande sea, más distancia hay, ¿de dónde? de que este punto, que estoy señalando, de que este punto, llegue hasta el otro punto, es esa distancia, que va desde aquí, hasta acá, hasta que demora, alto, desde aquí hasta acá, porque la rueda es grande, el plato es grande, si fuera un plato pequeñito, sería más rápido, lo que le haría más, agilidad, en el movimiento, en el movimiento del ascensor, ahí, ayuda hasta ahí, la idea es, seguir trabajando, carrito, puente H, puentes de voltaje, que estamos empezando a trabajar con ustedes, pero, pues meter, en lo posible, ¿qué? meter, pues yo no sé, algo así, digamos que esto, algo así, digamos que, ¿dónde? Pues donde no vaya a molestar esta vaina, yo diría que cerca por acá, por aquí, de alguna forma, ¿sí? Como de alguna forma, ponerlo por ahí, para que el ascensor, se pueda mover, con energías renovables, bueno, es cierto, una cosa, sí que, para este ascensor, que tiene unas características pequeñitas, listo, sí, eso sí es cierto, un ascensor de verdad, los motores son, pues mucho más robustos, más grandes, mucho, ahí sí ya son, HP, Hürer, sí, por caballos de fuerza, que se van a consumir, pues no creo que nos sirva, ya para un motor real, o pues necesitaría hacerse un estudio muy duro, de paneles solares, para mover un ascensor real, pero este sí, esto sí estoy seguro, que si le empiezo a hacer un buen estudio, juicio, de control de potencias, cargas, corriente, podría llegar, a ser que el motor, que ustedes están trabajando, pueda mover este ascensor, con un panel solar, con un panel solar, bueno, esa es una, esa es una, entonces, este fue nuestro pequeño break, en conceptos, cambiando esto a, quieto, quieto, ahí, entonces, fue el pequeño break, de conceptos, cambiando a qué, a lo que es, el ascensor, trabajado desde el protoboard, yo diría que, el siguiente foot, el siguiente paso, cuál sería el siguiente paso, entonces, todo eso metido en esta vaina, todo eso metido en esto, para qué, pues sea como más fácil, la adaptación, de esta vaina, donde, ahí, ahí, ahí podría ir, nuestro control, de puente H, yo diría que, el puente H, para este caso, podría ir ahí atrás, si ya tenemos un puente H, que viene todo, en un pastillaje completo, entonces, el puente H, podría ir, en este momento, ahí atrás, podríamos también, inclusive ahí colocar, en algún espacio, si el ascensor, se le colocara velcro, si el ascensor, se le colocara velcro, que podríamos estar colocando, por aquí, el Arduino, el módulo Arduino, por acá atrás, acá atrás, podríamos estar colocando, el módulo Arduino, nuestro puente H, el motor, con un celular, que suba y baje, con un celular, le vemos, que se le colocara,